el desarrollo de esta información. Hablamos ahora de esto, algo insólito que ocurrió en el Hospital Regional de Encarnación. Los médicos dieron por muerto a un bebé de apenas cuatro meses. Incluso dieron a sus padres el certificado de defunción. ¿Pero qué pasó? Los papás se dieron cuenta que el niño continuaba con vida. Ahora lucha por seguir viviendo y los médicos deben responder ante esta grave negligencia. Don Julio Servian y su señora trajeron a su bebé de cuatro meses al servicio de urgencias del Hospital Regional de Encarnación, donde fue atendido por los médicos de turno. Según la denuncia, luego de los trabajos de reanimación, lo dieron por muerto. Le entregaron un certificado de defunción con la que gestionó un ataúd con la intención de llevarlo al distrito de Natalio para darle una cristiana sepultura. Pero ya en la morgue, con el bebé en el cajón, sucedió algo insólito. Don Julio se percató que el pequeño aún seguía respirando. Ayer estuvimos en Natalio y hoy nos dijo que tenemos que venir en encarnación, algo instantáneo. Y entonces nos trajo la ambulancia y vinimos ahí. Le trajimos aquí en urgencia y pronto empezaron a trabajar los doctores. Le pusieron cinco o seis personales que estaban trabajando por él. Hicieron todo lo que ellos sabían, lo que ellos podían. Después del último día nos diagnosticaron que ya murió. ¿Ustedes gestionaron el ataúd? Sí, ya me hicieron el certificado y ya empecé a gestionar el ataúd porque enseguida ya me llevaron ya en la sala de morgue. El director médico del hospital regional afirmó que el bebé sigue con vida, pero en estado grave. No brindó detalles sobre la situación del personal que firmó el acta de defunción. Y bueno, ese paciente ingresó esta mañana a las ocho y media aproximadamente al servicio de urgencia remitido de Natalio. Ingresó al servicio, se le estaba realizando todo lo que es la vía venosa, se le estaba colocando el oxígeno, se le estaba extrayendo sangre para el laboratorio. En ese momento se hace un paro cardiorrespiratorio. Un paciente que ingresa con mal estado de salud, con una glicemia baja, con paciente frío, cianótico, paciente con pulso débil. Entra en paro cardiorrespiratorio y a partir de ahí se empieza a hacer la maniobra de reanimación que generalmente es 45 minutos a una hora. Se cumplió con todo eso, se realizan unos toques de droga que nosotros necesitamos. Muchas veces cuando el corazón está quieto, cuando hace el paro y necesitamos un estimulante, se utilizó algunas drogas inotrópicas. Bueno, se realizó la maniobra por una hora sin ninguna respuesta y a partir de ahí se declaró su deceso. Don Julio Servian es consciente del estado de gravedad de su pequeño hijo, pero lamentó que lo dieran por muerto cuando aún está con vida.